bien estamos en la estación de bomberos de juticalpa el común denominador que a veces sube a veces baja esta semana hubo alza y esto es en los accidentes tanto de motocicletas como de vehículos tanto que en catacamas cobró vidas y hubo pues varias personas con traumas y otras fracturas y otras situaciones a causa de los accidentes buenos días licenciadas gracias por la oportunidad damos el informe de las actividades desarrolladas durante el fin de semana nuestro libro de novedades contempla el control de un incendio en zacatera que se dio en el sector de la olla donde evitamos que el fuego se propagará a las viviendas aledañas también a la altura del cesteo carretera que conduce a la ciudad de catacama se registró un accidente de motocicleta en el cual una persona del sexo masculino resulta con traumas en diferentes partes del cuerpo por lo que es asistido y trasladado al hospital san francisco por nuestro personal también se reportó un accidente vehicular tipo volcamiento carretera que conduce a la ciudad de catacamas en donde una fémina resulta con traumas en diferentes partes del cuerpo es asistida y trasladada a la sala de emergencia del hospital san francisco por nuestro personal paramédico también se registró un accidente más siempre en el sector de la carretera que conduce a catacamas en donde una persona del sexo masculino resulta con golpes en diferentes partes del cuerpo y es trasladado a la sala de emergencia del hospital san francisco también durante el fin de semana se realizaron seis servicios de ambulancia por enfermedad común asimismo se realizó cobertura en el estadio juan ramón breve vargas donde se llevó a cabo encuentro deportivo estas han sido las actividades desarrolladas durante el fin de semana como siempre recordar a la población cualquier emergencia nos puede marcar de manera directa al 33 99 48 28 27 85 29 10 o 27 85 09 65 denominador accidentes a mano ver y en catacama hasta cobro vidas si lastimosamente los accidentes no bajan su índice hay semanas en donde hay un hay una leve disminución aquí en nuestra en nuestra ciudad pero para este fin de semana pues tuvimos un repunte en la ciudad de catacama como esto lo menciona lastimosamente hay una persona que pierde la vida producto de un accidente de motocicleta así es que no nos cansaremos de hacer el llamado a la población para que se conduzcan con cuidado tomando las medidas de seguridad no excediendo los límites de velocidad respetando las señales de tránsito para poder evitar este tipo de accidentes desde utica el polancho para noticéis el oísa matute